¿Qué tal? Hoy es martes y hoy estas son las noticias. Rusia podría adelantar la decisión de utilizar armas nucleares si las amenazas aumentan, afirman legisladores. Además, fiscales de México afirman que 60 mil personas serían liberadas si la Suprema Corte invalida la prisión preventiva oficiosa. También esta mañana le voy a platicar, grandes estragos causó la llegada de la primera de tres ondas tropicales para esta semana en la península de Yucatán. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Mayúsculo placer esta mañana saludarle martes 25 de junio. Hoy vamos transitando en el día 177. Nos faltan 189 para cerrar este año 2024. Hoy te deseo un martes de resultados. Vámonos de lleno a conocer la información meteorológica. Continúa esta alerta por la triple amenaza para la península de Yucatán. Ayer le platiqué que tendremos tres ondas tropicales. Ayer ingresó la primera de estas tres ondas tropicales caprichosamente perfiladas hacia el sureste mexicano. El Servicio Meteorológico Nacional me ha reportado esta mañana que se prolongará el mal tiempo prácticamente en todo el estado de Yucatán para esta semana. La primera amenaza de una onda tropical afectó fuertemente ayer lunes. Usted lo vivió múltiples inundaciones, mientras que para mañana miércoles tendríamos la llegada de la segunda onda tropical. Nuevamente fuertes lluvias y el viernes la tercera onda tropical, por lo que será una semana de fuertes, intensas lluvias en todo el estado que estarían por supuesto acompañadas de descargas eléctricas, viento fuerte y lluvia intensa como la de ayer lunes. Protección Civil ha emitido ayer por la noche un aviso de extrema vigilancia por una onda tropical localizada a más de tres mil kilómetros al sureste del estado de Yucatán, que estaría también originando lluvias de intensidad fuerte a partir de este 29 de junio. Inicialmente sobre los municipios de la región noreste como Ticinín y sus alrededores, en la región también sureste, en Valladolid y municipios aledaños y gradualmente en la región del centro y suroeste y noeste del estado de Yucatán. Así que la recomendación es mantengamos el paraguas a la mano y extremar la precaución porque seguirán las. Vamos a la información nacional. Alertan fiscales de México que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida la prisión preventiva oficiosa permitiría que sean liberadas 60 mil personas que se encuentran hoy en un proceso judicial. A través de un comunicado que estuvo difundiéndose ayer en las redes sociales de la propia Fiscalía General de la República, la Confederación Nacional de Procuración de Justicia llamó enérgicamente a la Suprema Corte a mantener la soberanía nacional y sobre todo la supremacía constitucional ante este asunto que por supuesto ha generado polémica en el ámbito político. Los fiscales estatales, procuradores y el fiscal general coincidieron en este posicionamiento en una asamblea en el marco de un próximo análisis que estaría llevándose a cabo, que se realizaría en la Suprema Corte tras la sentencia de la Corte que ordena a México reformar estas leyes de alguna forma para limitar la prisión preventiva oficiosa. Vamos a otros terrenos de la información, información local. Vaya, el ingreso de la primera de tres ondas tropicales pronosticadas para esta misma semana colapsaron el día de ayer a toda la ciudad de Mérida en cuestión de minutos. Calles inundadas, desplome de un techo en un centro comercial, autos flotando, calles cerradas por la propia Secretaría de Protección y Realidad debido a fuertes inundaciones, hospitales del Seguro Social con ríos de agua en su interior, camiones de transporte público con agua en su interior y mucho más fueron el común denominador de una intensa copiosa lluvia el día de ayer por la tarde. De las imágenes que le puedo compartir más vitales que se estuvieron, vaya moviendo, imágenes virales, la captada por ejemplo en la colonia México donde vecinos empujaban un automóvil hacia una cochera, el cual estaba flotando en el agua. Hay otra imagen muy contundente que se mueve en las redes sociales de una tienda de alta brisa donde la gran cantidad de agua provocó que parte del plafón colapsara. Todo esto fue de alguna forma provocado por la llegada de esta primera de tres ondas tropicales pronosticadas para esta misma semana. La que ayer tocó tierra aquí en Yucatán se localiza al occidente de la península pero su influencia seguirá generando lluvias para el día de hoy martes. Mientras tanto también le quiero comentar que en el Caribe continúa su avance dos ondas tropicales con dirección por supuesto a la península de Yucatán. La segunda llegaría mañana miércoles y la tercera para este viernes así que seguirán. En la información internacional le platico Rusia la mayor potencia nuclear del mundo podría reducir el tiempo de toma de decisiones estipulado en la política oficial para el uso de armas nucleares si Moscú considera que las amenazas están aumentando. Esto lo declaró y confirmó el presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento. La guerra en Ucrania ha desencadenado y usted lo sabe el mayor enfrentamiento entre Rusia y Occidente desde la crisis de los misiles de Cuba de 1962 y hoy el presidente Vladimir Putin afirmó que Rusia podría de alguna forma cambiar su doctrina nuclear oficial que establece las condiciones en las que se podría sí utilizar dicha artillería nuclear. Rusia y Estados Unidos con diferencia las mayores son las mayores potencias nucleares del mundo con cerca del 88 por ciento del armamento nuclear mundial según ha confirmado la Federación de Científicos estadounidenses. Un tema que por supuesto preocupa a todo el mundo. Damas y caballeros estas serían las noticias más importantes que hoy martes le puedo compartir y el decreto de esta mañana si quieres tener un buen futuro primero concéntrate en un buen presente. Soy Antonio García y como siempre y como cada mañana primero agradecerte la oportunidad que me permites de saludarte. Segundo informarles y tercero mantener abierta esta comunicación a través de las redes sociales. Leo por supuesto todos sus mensajes. Excelente martes. Ánimo. Muy buenos días.